¡Suscríbete al canal! Llevo todo el día ya en el PC, simplemente quiero adelantar un poquito de contenido para mañana, para el día siguiente Y no puedo, gente, no puedo ponerme el foco, así que he dicho nada, voy sin cam Vamos de chill y a ver si podemos avanzar dos fases más que nos queden, porque ya nos quedan pocas fases Lo que estuve contando las estrellas, y por lo visto hay más mapas, ¿no? Porque si contamos, son 5, ¿no? 5 estrellas por cada mapa, porque son 3 de dificultad, una de heroico y otra de hierro O sea, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 Entonces quedarán 5 mapas más, ¿no? Que me imagino que completaré uno, me pondrán otro, este otro, este otro, quizá, ¿no? ¿Habrá alguno en el desierto? Porque no hay nada en el desierto En fin, vamos a aquí donde lo dejamos la última vez, en el antiplano de Hakkrak Y voy a cambiar de héroe, porque la chapucierra me ha gustado, la chapucierra me ha gustado realmente Pero no sé si volver con Magnus, que me mola, que flipas Es mi héroe favorito Con Thor, que el stun en área mola bastante O poner algo que invoque bichos Me gustaría probar el invag de este A ver, en cuanto a mejoras Debería mejorar esto cuanto antes Pero necesito, uff, necesito 7 puntos aquí, ¿eh? Para mejorar las torres, ¿qué es lo que queda? El coste reduce Aumento el daño de ataque de los magos Y los ataques reducen la velocidad de movimiento del enemigo durante un momento Eso no está mal, me faltan 6 estrellas para mejorar esto Debería ser algún desafío de heroico y de esas cosas Vale, da igual Eh, vamos para allá Aquí hay un boss Aquí hay un boss, lo pone... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Uy, esto? Plantas contra troles Encuentro a los 5 honguelados legendarios ¿Qué coño es eso? ¿Eso no es una... ¿Eso es una planta del planta versus zombies? A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una entrada, ¿vale? ¿Qué es esta? La única Vale, aquí hay que formar defensa Eh... Torretas Troles Los troles tienen mucha resistencia a la magia, ¿no? Esto es un mapa de trolls Supongo que wargos, lobos Son todos muy débiles a Tesla Este es un buen punto para poner Tesla Porque ataca en área en 3 caminos Aquí igual, 3 caminos Aquí igual, 3 caminos Quizá un círculo de Teslas Aquí puede estar muy bien Y... A ver, la mayor amenaza de este mapa Son los que deslizan Que no puedes pararles Por lo cual tengo que pararles aquí Un par de barracas, ¿no? Aquí Alguna barraca aquí central también Voy a empezar con esto Voy a empezar así, ¿vale? Lobo y troll Vale Creo que así podemos empezar bien Si perdemos lo volvemos a intentar No pasa nada, hay que aprender Pam, 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 pam 16 soleadas A ver si puedes atacar un poco, al menos Va, compañero Aquí viene por ahí Troll Y troll explorador Los trolls explorador son los que resbalan, ¿eh? ¿Cuántos vienen? Dos Los voy a poner aquí esto Nos voy a invocar de una vez ¿Dónde va? Ah, que también pueden entrar por abajo No te creo Hostia, no vi esta entrada, chavales Esta entrada no la vi, ¿eh? Esa entrada no la vi, tío Fuck Bueno, a ver ¿Cómo hacemos esto? Troll Explorador Troll Vale Vale Tienen aquí este pequeño descansillo en el que se pueden parar, ¿verdad? Vale, fantástico A ver, nos podemos bloquearles ahí Vale, vale, vale Cargolaz Cargolaz Vale, 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 vale Gente, bien, 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 bien ¡Ay! Esta barraca no quería ponerla yo aquí Me he equivocado Aquí yo quería poner un Tesla Igual que aquí Y esto Este descansillo aquí está bien Vale, bueno Así está bien Wargos, lobos, wargos y lobos Ok Aquí pondré magia Torres de ralentizar, quizá No sé qué enemigos vendrán ¿Vendrán los trolls esos gigantotes? No sé si vendrán los trolls gigantotes Ey, 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 ey Aquí no hay defensas Vale Van hacia arriba Vale, bien, 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 bien Van hacia arriba Bien, 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 bien Vale, esto es muy defendible Fácilmente Vale, easy, easy, chavales Pam, 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 pam No voy a mejorar esta hasta que mejore una de ellas Con dos Teslas me sentiré más tranquilo Porque se me escapan algunos todavía Vale, tenemos otro Tesla Explorador Troll Troll Get some Get some Vale, les paramos aquí Espero que estos no tuerzan hacia abajo, ¿no? Es que hacia abajo creo que no pueden ir A menos que deslicen No pueden torcer hacia abajo, ¿no? Parece Vale, eso es estupendo Que no puedan torcer hacia abajo Me mola, me mola, me mola Ah, los rompedores Campeón troll Troll explorador Vale, fácil Los putos rompedores Gente, necesito Muchito magia Oh, el scattershot Ese que one-shoteaba El scattershot Es el de las torres, tío Tanqueale, tanqueale, tanqueale Lo bueno es que aquí le pegan tres Teslas Al mismo tío Eso es bueno Campeón Troll Troll explorador Vale, easy peasy Esos son los que lanzan hachas, ¿no? Los que lanzan hachas hay que tener cuidado con ellos Hostia, me han matado a Inbar, loco Regeneran demasiada vida Regeneran una puta barbaridad de vida Uy, he puesto estos aquí para defender al que estaba deslizando Vale, eso era esencial Vale, buena, 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 equipo Cuidado que no me matan a Inbar Wargo, lobo invernal Wargo y lobo Voy a poner golems ¿Vale? Los golems creo que pueden parar bastante bien al... A los trolls rompedores Debería mejorar también las barracas, tío Que las tengo ahí a level 1 Me puteo un poco esta entrada, tío Esta triple Tesla aquí es bastante mortal, ¿eh? Bastante mortal, tío Si que hace daño la triple Tesla Me cago en 10 Vale, que viene por ahí Troll rompedor, cacique, campeón Wargo Viene bastante gente Vale, necesito un golem Vale, quito entre 1 y nada Vale, perfecto El golem lo ralentiza bastante Eso es bueno Guau, pero tanquea muchísimo, tío Tanquean una absoluta barbaridad Tendría que haber tirado aquí el fuego Ah, tenía que haber tirado ahí el fuego Me lo han matado Ah, los trolls rompedores No sé cómo enfrentarlos, gente No sé cómo enfrentar esos trolls rompedores Ah, me van a meter bastante daño Piensa, 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 piensa Podría poner metamorfosis O podría probar con dispararles Disparo mortal Nos funcionó bastante bien el disparo mortal, eh En el otro mapa ¿Qué viene por ahí? Troll rompedor, troll rompedor, troll explorador Nos funcionó bastante bien el disparo mortal Pero no sé si volverá a funcionar One shot, one shot One shot a alguien, coño Uh, el headshot, papi Eso es lo que yo quería ver, coño Eso es lo que yo quiero, ese headshot Sí, señor La vida de ese, ¿no? Eso es lo que yo quería ver Ese headshot Sí, señor Vale, buena No voy a sacar las tres estrellas ya ni de coña Pero... Hey, con calma, eh Con calma, con calma, con calma Dios, qué cara es esto, ¿no? Pero qué bueno es Vale, voy a mejorar esto Voy a mejorar esto Vamos a hacer una cosa Y poner esto aquí ¡Freedom! Buena Buah Bueno, un headshot A ver, esos headshots A ver, esos headshots Aquí, 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 aquí Dios, qué caro Qué caro son las mejoras de las torres esas, tío Son carísimas Vale, reventadlo Buena Los buenos headshots por ahí Uy, la siguiente La es la última ya Me va, one shoteando Qué cerundio Tengo que crearlo aquí también Vale Voy a ponerlo más aquí Y este más aquí Y este más aquí Los headshots, por favor Ahí está ¡Sí, señor! Esos headshots Vale, mucha vida Ulguk high Por aquí viene el troll rompedor Casi que es campeón Troll explorador Vale No, no me preocupa el troll explorador La verdad Vale Ulguk high 12.000 de vida 150 a 350 Bueno Voy a poner estos por aquí Para que tanqueen Por si algo se escapa un poco Vale, es headshot Toma Están rotísimos Los putos mosqueteros Uy, los borra A ver si este tanquea bien Madre Y lo que mete Uf, lo que le mete a mi héroe, ¿no? Vale, aguantad Aguantad Aguantadlo Aguantadlo Vale, aléjate Moonkill Headshot Vale Disparo de área Lo alejo un poco Para que no le pegue a él Vale Tiene pinta de que nos lo pasamos Bastante fácil, ¿no? 50 disparos mortales Vámonos Vale Para que arriba ya no viene nadie Y este se va a morir en breve Boom, 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 boom Let's go, gente Prohibido alimentar al troll Derrota a Ulguk high El troll señor de la guerra Pues ya está Ganamos Fuera 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 Ay, casi borro la última también Ja, ja, ja Dos estrellitas Let's go Bastante sencillo este mapa Este ha sido relativamente sencillo, ¿eh? Y puedo darle esto Y es Bueno, puedo darle esto Y me faltarían 5 puntos más Ahora es más barata Las torres de magos Genial Oye, pues Los mosqueteros No me están desagradando nada, ¿eh? Son buenísimos Son mejores que los magos Incluso, ¿eh? Creo que debería quitar magos Bueno, aumentar el alcance Y romper la armadura Mola bastante Aumentar el alcance Los disparos perforantes Ignorar una parte de la armadura Aumentar el alcance Al ataque de los tiradores Aumentar el alcance dos veces A ver, eh ¿Y si hago esto, gente? Creo que esto es mejor, ¿verdad? Creo que esto es mucho mejor Si los voy a usar, claro Voy a probar Vale, pues vamos a Podrelia Imagino que después de esto Se abrirá otro, ¿verdad? Solo tengo completos Dos, nada más El primero de todos Podrelia Luego tenemos el bosque putrefacto Y por aquí tenemos el foso de fuego Pues venga, Podrelia General, nuestro reino está en peligro Una vez más El rey Vanesti Del vecino Niroma Venía de camino Para acudir al gran torneo De los reinos Pero lo capturaron En el valle lúgubre Si algo le pasaba A este soberano Ya ha entrado en años Su pueblo nunca Nos lo perdonaría Podría significar La guerra entre los dos reinos Me temo que la ruta Más rápida del valle Es el camino real Por la infame Podrelia Va para la Podrelia Ah, quería cambiar Bueno, bueno No me ha desagradado nada Este tío, eh No me ha desagradado Para nada A ver ¿Qué hay aquí, chavales? Tenemos una entrada Nada más, ¿verdad? Una sola entrada Tenemos tumbas Que por ahí se levantarán Zombies, seguro Casas Que de aquí seguramente Salen zombies también Una iglesia aquí, parece Esqueletos Y de aquí salen bichos también Vale, pues tenemos una entrada Que es esta Por lo cual Lo mismo Haremos una triple Triple tesla Ya está Así de fácil Vamos a poner una tesla aquí Empezamos así ¿Quién viene por aquí? Esqueletos Esqueletos Vale Igual para la música Que poco quitan Pobrecillos Los he mandado a la muerte Los he mandado a la muerte Mejor que vendrán Negromantes Vendrán Quizá lobos Los que aguantan, ¿eh? Joder Vale, si te meto aquí Una lluvia de fuego Que voy a tomar por culo Creo que le haga falta, ¿no? O puede que sí Hombre, una lluvia de fuego Aquí parece que va a ser Lo más óptimo Bueno, por ahora, ¿no? Vale, por ahora, ¿no? Los esqueletos Eso parece Vale, perfecto Más o menos defendido, ¿no? Buah, ni todo el tesla Cuanto antes, por favor Ni todo el tesla Ya ¿Cuánto le tienen estos? 480 Joder, tienen bastante vida Ay, ¿qué es esto? Ah, zombie Cadáveres reanimados De víctimas inocentes Ahora solo ansían comer cerebros Velocidad baja Se levantan de aquí, ¿verdad? Ah, mira, salen de... Salen de la iglesia ¡Hostia, que me han matado Ingvar! ¿What? Me lo han matado No me di ni cuenta Es que necesito cuanto antes La tesla, tío Cuando tenga la tesla Será más sencillo Vale, gracias Vale, buena Vale, con el tesla Va a ser más sencillo, gente Más fácilmente defendible Vámonos Vámonos Encima tenemos Aquí Un poquito de defensas Tenemos a Ingvar Que ya está a nivel 4 Perfecto Que invoca fantasmas Para tanquear Los fantasmas Más que aportar daño Lo que aportan es Eh... Defensa O sea, que el enemigo Se distraiga con ellos ¿Sabes? Es un enemigo que bloqueas Y eso está Entre paréntesis Entre paréntesis Entre comillas Bien Vale, mejoramos eso Rata gigante Rata gigante Esa es nueva ¿Son los nuevos wargos De aquí o qué? Los wargos de Podrelia Tendría que poner una barraca Aquí Posiblemente tenga que poner Una barraca aquí ¿Eh? Rata gigante Roedores despiadados Con dientes afilados Como cuchillas Que pueden atravesar Casi cualquier cosa Velocidad alta Propaga enfermedad letal Puede aparecer De la basura ¿Qué coño es la basura? Cadáveres Vale, cuanto más daño De área, mejor ¿Cuánta vida tienen Las ratas gigantes? 120 Ah, son bastante mierders Esto se encarga fácil Vale, tenemos una tesla a tope Hay que construir otra, ¿vale? Mueren easy las ratas Perfecto Sin problema Bastante easy boys Buah, son súper débiles El Inkbar este es como el Yorick, ¿no? ¿Os acordáis del antiguo Yorick? Equivocaba fantasmas Va, bastante fácil esta fase Pues otra aquí Y aquí pondré otra Vale, no sé lo que viene Le he dado a A siguiente oleada Y no vi lo que venía Me imagino que vendrán esqueletos Y poco más, ¿no? ¡Hostias! Por aquí, hermano Bueno, cuando tenga Teslas aquí No va a haber problema Uh, pues tendría que poner Voy a poner aquí una barraca Perfecto Esta barraca aquí Está perfecta Esta barraca aquí Menos mal Menos mal que hay un punto de esos Aquí, ¿eh? De construcción Esa barraca ahí Está perfecta Me da Me da Un respiro Para los bichos de aquí Para el montículo de huesos Vale Health to the king, baby Tío, así se me están escapando Esqueletos, tío Aún así se me están escapando Esqueletos Hostia, Inver Que me lo matan, tío Que me lo matan Vale A tope de vida ya Vale, cañita Zombies Zombies Y zombies Vale Ningún miedo a los zombies Fallen loaded Tengo esqueletos aquí Zombies aquí Zombies aquí Zombies aquí Zombies de aquí No sé por qué salen tantos zombies De una iglesia, tío Ponte a pelear ahí Ni tú un tesla más Ni toda esta tesla Cuanto antes Si pon estos aldeanos aquí Se lo comen Se los comen Estaría gracioso Que si un zombie Mata a una milicia La milicia se transforme En un zombie Eso estaría muy curioso Sería un bastante Estaría guay Se pone feo aquí la cosa, eh Debería darle el relámpago, tío Pero necesito el tesla Wargos Wargos Uh, hay wargos también en este mapa Pues lo voy a invocar ya Esqueletos atrás Mejoraré esto para que me aguante Mejorar los esqueletos Y los evolucionaré a caballeros O a A los vikingos, tío No sé, ya veré Y todo esto Vale Bueno, me he metido a la milicia, tío Vale, otra tesla a tope Maravilloso Genial, abusa mucho de los teslas ¿Cómo no voy a abusar de los teslas? ¿Estáis viendo lo buenas que son? Es que cuando vienen tantas unidades En plan manada Que es lo mejor Daño de área, tío O sea, si te vienen tantas unidades En estos mapas Que son los mapas más difíciles No puedes ir con Con Torres de De objetivo único, ¿sabes? Necesitas área, tío Zombies Wargo Caballero esqueleto Zombie esqueleto El caballero esqueleto es nuevo Ah, sí, son estos mierdas Get some Vale, que tanqueen aquí Mis coleguitas En cuanto pongamos otra tesla Hemos ganado la partida, yo creo Bueno, no sé lo que vendrá más adelante No sé si habrá tropas nuevas Posiblemente sí Hace mucho daño el tesla Es que el tesla hace mucho daño, tío Me gustaría darle el rayo bifurcado ese Until Ragnarok Ingvar garradeoso Nada, a pelear, compañero Ponte a subir de nivel Sube rápido de nivel Porque creo que el daño que hacen los fantasmas También le cuenta a él Como experiencia, creo Venga, mueren con el fuego Vale, maravilloso 33 a 66 66 a 121 La torre tesla Es una locura Vale, tercera tesla Ahora tengo que mejorar esto Y ya Mejoraré esto Y creo que pondré otra barraca aquí Barraca aquí, barraca aquí Ahí Centraditos Lo bueno de este mapa Es que Al haber solo un camino Y tener aquí una triple defensa Con teslas Es imposible que puedan avanzar Si solo vienen enemigos tan lentos El tesla es que es Jesucristo aquí O sea, es muy sencillo Defender esto con teslas Muy, 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 muy sencillo Son demasiado lentos Los enemigos O sea, están muertos Antes que se puedan avanzar Vale Tenemos las tres teslas Mejoradas Bien Con lo esencial Que es esto El rayo Súper cargado Este tampoco Zombie 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 Easy peasy Orden sagrada O salón bárbaro Eh Orden sagrada Caballeros sagrados Atacan en área Son bastante buenos Y defienden muy bien ¿Pero le voy a poner otra barraca aquí? O sea Barraca hay que ponerla aquí No sé Es que Inbar ya es suficiente El Inbar ya defiende solo Si tuviera algún campeón De daño de área En lugar de Inbar Está muy bien Inbar Por los fantasmas y tal Pero igual otro campeón Con daño de área Aquí estaría Vamos sacando El penecillo Vale Es el rayo Es que mira En cuanto convergen Aquí La triple tesla Los borra No pueden avanzar De ahí El Inbar Subiendo de nivel Como un demente El límite de objetivos Aumenta a 5 O sea El rayo Golpea en 5 enemigos A la vez Salta a 5 enemigos Eh Hombre rata Hombre rata Hombre rata Movidas por el hambre Y el odio Estas criaturas perversas Se deleitan en la putrefacción Y la descomposición Velocidad alta Armadura muy ligera Bueno armadura ligera Propaga enfermedad letal Vale Vale Son como las ratas Pero van más deprisa ¿No? Y tienen más vida Supongo 540 Joder Si que tienen más vida Si Hostia Me está matando A Inbar Meten bien Las ratas Estas del demonio Ojo Que están avanzando más Ah Se muere Se muere con el veneno Uf Se ha curado ya A tope Hombre rata Rata gigante No rata gigante Hombre rata Vale Voy a poner mis aldeanos Y los invoco Menos 31 segundos ¿Habéis visto? Vale Pues sí que voy a poner Barracas de la milicia Ahí, ahí Sed fuertes Mis compañeros Ahí Bueno, mientras más le hago mejor Aquí Aguantad Aguantad ¿Cuánta vida tienen? 220 Joder, que poca vida tienen No puedo poner bárbaros Nada, voy a poner estos Senda del valor Creo que no hacía No hacía nada de falta Este fuego Pero oye Vamos bastante sobrados En este mapa No mercy Quizá puede poner Otra Tesla aquí Uf, lo de la enfermedad Jodido, eh Wargos Rata gigante Hombre rata Vamos bastante sobrados En este mapa, eh Se están acumulando Se están acumulando Se están acumulando, eh Vale, vale, vale Muertos O sea, basta para que diga algo En plan Uh, van sobrados Pum De repente vienen mil bichos A la vez Level 9 Link ¿He llegado alguna vez A un héroe level 10? No sé Vale Quiero mejorar a tope Mis barracas Bastante fácil Debería mejorar antes estas Pero, o sea Me gustan mejorarlas a la vez ¿Sabes? Es una manía que tengo Bastante fácil Bastante fácil Aquí no hay boss Vamos, no Creo que en una fase tan sencilla Haya boss Lo dudo enormemente ¡Coño! Zombie Zombie Esqueleto Caballero esqueleto Madre, la jauría de bichos Que vienen por ahí Vale Los caballeros están a tope de vida A tope de mejoras 221 Que poco tienen Eso es porque no les puse la mejora De que las barracas Entrenan mejores soldados Puede ser Bueno, otro tesla aquí Fíjate O Los de scattershot Los de scattershot Molan bastante Level 10 El inkbar 670 de vida Con el tira 71 Está muy bien Lo que aguantan Madre, que asedio Me gusta mucho La guarnición de mosqueteros Me gusta bastante Los headshots Son la leche Podría haber una opción De adelantar un poco La partida Pero en velocidad rápida Sería guay Así que ellos ya dan headshot Disparo de largo alcance Con 20% de probabilidad De matar a un enemigo Al instante O de infligir daño masivo Vale Tú le das esto Entonces ellos ya tienen La probabilidad De que con cada disparo Maten, ¿no? Porque no pone nada Que tenga cooldown Sino que tienen una probabilidad De matar Con sus disparos ¿No? Voy a darle esto El disparo en metralla Que es en área Y va a venir muy bien ¿Cómo está haciendo de aquí? Espero que no me salga nada Por aquí Si me sale algo por aquí Le hemos liado En plan De estas ruinas Si me sale algo Sería súper injusto ¿No? Porque está al lado de la entrada No creo que ocurra Pero ¿Qué estás a ver? Toma Toma Trata tu build Derrota 15 hombres rata Antes de que contagien A algún soldado Explícaselo, explícaselo Eh, que me lo matan Que me lo matan Toma Toma Perfecto Esa torre Eh, pongo otra ¿Me da tiempo De mejorar otra? Bueno, viene una mega oleada Ahora Vale Vale, perfecto Rata gigante Hombre rata Rata gigante Hombre rata Hombre rata Buena Buena ¿Cuánto hace esto? 150 a 60 ¿Sabéis que no me gusta del juego? Que no puedo ver las habilidades O sea, una vez están maxeadas No puedo ver lo que hacen O sea, no puedo, ¿veis? No me deja En cambio, si no están maxeadas Puedes ponerlo Y te dice lo que hacen Esto está mal Porque me gustaría ver cuánto hace Por ejemplo, maxeadas ya Sé que aquí me lo pone 150 a 600 Pero si es la única que tienes puesta Estaría bien, ¿sabes? Poder verlo O el cooldown O esas cosas Me molaría que la torre Tuviera aquí un indicador del cooldown Estaría guay Hostia, ¿qué está pasando? Joder, vinieron todos a la vez Cúrate Vale Pues ya está Perfecta Esta partida Chavales Partida perfecta Todo mejorado Ni un racu... Hostia, ¿qué está pasando? ¡Toma! Han explotado 20 bichos a la vez Vale, pues ya está 10.000 de oro Vale Bastante guay, ¿no? Me imagino que aparece otro mapa Efectivamente Necrópolis antigua Esa emboscada en Podrelia No parece ya tan terrible Pues el camino real Nos lleva a la necrópolis A medida que nuestros hombres Avanzan entre criptas antiguas Y tumbas saqueadas Su inquietud crece Por la alarmante cantidad De sepulcros abiertos El silencio antinatural Reinante solo empeora las cosas Pues sin duda Es el preámbulo De otro ataque De las fuerzas De la oscuridad Bastante guapo, tío Eh... Supongo que te daré esto Sí, así mismo Y ya pues nos vemos Para el siguiente episodio Terminaremos la necrópolis Y creo que antes de irme al fuego Me terminaré los bosques estos Sí Haremos necrópolis Para el siguiente episodio Y si no hay otro mapa extra Le daremos por aquí ¿Vale, gente? Ha estado muy guapo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao